Primero, con esos recursos, fortalecer los programas sociales, proteger a los pobres. Segundo, que esos recursos ayuden a la reactivación económica, los créditos, todo lo que vaya orientado a impulsar la industria de la construcción que permite reactivar pronto la economía y generar muchos empleos, eso es lo segundo. Lo tercero es apuntalar a Pemex por la caída en los precios del petróleo. Y el cuarto concepto es pagar deuda. Les diría que a este concepto vamos a destinar la mayoría de los recursos. Porque no queremos que se incremente la deuda, queremos hacer todo lo posible para mantener el compromiso, seguir cumpliendo de que no haya aumento en la deuda pública.